Bueno, me enteré por un mail que me mandó mi jefe de catedra. Así que apenas nos enteramos con una amiga, nos inscribimos. El concepto de mi conjunto está basado en la época victoriana y toma eso como referencia a los recursos que se usaban en esa época y las tipologías de las prendas. Bueno, para mí la moda tiene que ver con lo actual, lo que la sociedad puede consumir y como un proyecto, digamos, como una visión del futuro, de cómo se relacionan las personas. No digas no, si es como es algo, dámelo, porque llegó la hora de estar conmigo, pues el destino por sí lo escribió. Y ese amor, abrázame con ganas, si no lo es, tal vez será mañana. Estando juntos, mi mundo se llena de luz, lo mejor de mi vida eres tú.